A través de una llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta ser testigo de una privación de libertad y detalla los hechos. 9-1-1, ¿cuál es la emergencia? Oigan señora, acabo de ver cómo secuestraron a una señora. Enfrenta a apoyarla, ¿en qué tal día se encuentra? Benito Juárez, una X-3 roja. Se la llevan en la camioneta, ¿cuántas personas la suben? Dos. Despachadores del C-2 Norte comienzan a monitorear la zona aledaña al evento. Así captan una camioneta con las características y numeración de placas referidas, por lo que se continúa el monitoreo por medio de las cámaras del C-5. Se alerta de forma inmediata a los elementos de la SSC en campo que enseguida arriban al sitio. Sigue al vehículo y le dan alcance. Los oficiales rescatan a la víctima y se lleva a cabo la detención de los sujetos. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Por último, se asegura el vehículo involucrado.